Bueno, la experiencia nuestra fue bastante positiva. Iniciamos allá por los primeros días de junio, la adhesión a los comercios. Hoy estamos casi en los 240 comercios en Posada y el interior y tenemos aproximadamente mil bocas de cobro. Hicimos una avanzada fuerte en lo que es Posadas y Gran Posada y ahora empezamos a ir al interior. Ya tenemos comercios en Oberá, en El Dorado y en Iguazú. Y bueno, queremos avanzar a toda la provincia, que queda prácticamente que toda la provincia sea yacarera. Es la idea.